Arrancamos el video con la novedad de que informan que Guillermo Ochoa dejará a su equipo la salernitana de la serie italiana al final de la presente temporada y se convertirá en jugador libre, por lo que le tocara buscar nuevo club, esto según información del periodista Fabricio Romano, quien dice que el club italiano ya ha completado los documentos necesarios para que el portero pueda buscar un nuevo equipo. Entre los rumores sobre el nuevo equipo de Ochoa para la siguiente campaña se habla del San Diego EFCI, quien será un nuevo equipo en la MLS y buscaría a Memo para su temporada debut en 2025, de acuerdo con información de Fox Sports. Ochoa se va de la salernitana en un momento crucial, ya que si se va de Europa, su titularidad en el arco de la selección mexicana para el Mundial 2026 podría estar en riesgo. En otra nota en la FIFA, específicamente el presidente del organismo Gianni Infantino, expresó su decepción tras el incidente del grito discriminatorio durante el partido entre México y Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones, en un comunicado infantino pidió sancionar a los responsables de esto. Me sentí extremadamente decepcionado por los cánticos discriminatorios durante la final de la Liga de Naciones entre los confitriones del Mundial, que provocaron la interrupción temporal del partido en más de una ocasión, y pido a las autoridades pertinentes que se aseguren de que los responsables rindan cuentas por sus actos, fue lo que escribió Infantino. En otra nota, según informa Diario Record, la Liga MX está planeando una expansión de equipos en el futuro, pues pretenden contar con 24 equipos para la temporada 2028. Indica este medio que la Liga tiene la intención de aumentar el número de equipos y de momento se espera que llegue a 20 para la temporada 2025, y así llegar hasta 24 franquicias para el año 2028. En otra nota no echarán al Jemi Lozano, pues Ibarcis Niega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, ratificó la continuidad de Jaime como técnico del tri.